Las alumnas y alumnos de segundo de bachillerato de Lías Valle del Giloca despidieron el curso en la cita más esperada por todos, su graduación. Estudiantes, profesores, padres y madres disfrutaron de una gala muy emotiva en la que no faltaron los nervios. Yo por ejemplo lo estoy llevando bastante bien, mejor de lo que me esperaba y pues hoy estoy muy nerviosa porque nos ve a todos tan guapos que me gusta mucho que hayamos acabado y segundo de bachillerato ha sido un año duro pero dentro de lo que acaba ha estado muy bien. Tras seis años de instituto ellos se llevan el mejor de los recuerdos. Yo la verdad me quedo con la gente, con los compañeros que han sido estos seis años de mi vida lo mejor la verdad y espero que sigamos con el contacto. En esta gala también se clausuró la celebración del 40 aniversario del centro educativo celebrado durante el curso. Pues sobre todo que los que han vuelto, pues todos tienen un buen recuerdo del instituto. Yo creo que los años que se pasan en el instituto pues es cuando haces amigos, cuando verdaderamente pues ya piensas un poco en lo que quieres estudiar, cuando ya te quieres formar y yo creo que todo el mundo tiene un buen recuerdo y ya te digo a nadie le ha importado volver, así que por algo será. Para la ocasión se contó con María Ángeles Latorre, ex alumna del instituto y profesora de veterinaria en la Universidad de Zaragoza. Pues es un auténtico placer, la verdad es que cuando me invitó Patro, a la que valoro y quiero muchísimo, pues sentí un enorme orgullo porque yo estudié aquí, porque para mí forma parte de mi vida y porque puedo disfrutar con ellos un día que es muy importante para ellos, que significa un cambio de etapa, un antes y un después y que bueno, les puede producir un poco de vértigo, pero lo tienen que perder porque es un momento muy bonito y porque van a empezar a explorar por ellos solos, por ellos mismos. En la celebración hubo tiempo para los discursos y alguna que otra sorpresa. Y no faltaron los consejos. El consejo que le doy, lo tenía apuntado que creo que no lo voy a decir, consejo ninguno. El único consejo pues que disfruten, que se lo pasen bien y que sobre todo que ahora los retos los marquen ellos, no se los marquen ni la familia ni nadie, porque va a depender todo de ellos, no es el que los digan sus padres y al irse fuera ellos son los que se van a autoexigir, lo que quieran y que sean felices, que se lo pasen bien y poco más, consejos pocos. Ellos la vida les va dando, te va dando consejos ella sola. Y antes de la despedida, un último mensaje. Ha sido un año duro pero ya lo hemos conseguido, ya estamos aquí graduándonos y nada, que nos vamos a echar mucho de menos a todos. Y bueno, chavales, espero que sigamos con el contacto de siempre y la verdad muchas gracias a todos por estos años que han sido inolvidables, la verdad. Tras superar bachillerato, estos calamos chinos seguirán estudiando, entrarán al mundo laboral o se enfrentarán a su próximo reto, la evaluación para el acceso a la universidad, más conocida como selectividad, en la próxima semana. ¡Mucha suerte! Todos los mares de la tierra son igual que tú